Hola amiguitos de YouTube, bienvenidos al canal SofichokinTV, hoy les traigo nuevamente ¡El bebé Mimitos! ¿Ven qué lindo es? ¡Ay, a mí me encanta! Espero que hayan visto el anterior video para que vean cómo es el bebé Mimitos de tierno ¡Ay, qué lindo! Hoy le vamos a hacer un chequeo al bebé Mimitos He traído nuevamente su tetero Y mientras se va a chupar su dedito, le hacemos un chequeo ¡Qué lindo es el bebé Mimitos! ¡Ay, qué lindo! Hay que dormirlo ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, a dormir, a dormir! ¡Ay, ay, ay, qué lindo! Mejor para que se haga su chequeo Abraza aquí duro esto Para que tengas... para que puedas abrazar algo Mientras debemos tu chequeo, fíjate tranquilo, bebé, que no te va a pasar nada Bueno, amiguitos, este es el botiquín médico Canta conmigo de Fisher-Price Este juguete es también muy divertido, es un divertido e interactivo juguete Que podemos hacer chequeos y aprender al mismo tiempo el abecedario Bueno, amiguitos, empecemos por el chequeo Oh, miren, vamos a medir las pulsaciones de su corazón Vamos a ponérselo ahí en su cuello No, no podemos, bueno, dejémoselo ahí Oh, se sacó su dedito Bueno, dejémoslo así Miren, amiguitos, este es un estetoscopio para las pulsaciones Está bien Oh, miren, una tablita con las partes del cuerpo Cabeza, oreja, manos, pie y pancita Pancita, la pancita A ver, amiguitos, vamos a ver las partes del cuerpo del bebé cabeza, ojos, nariz, boca y pies, piernas, manos y brazos. ¡Uh, qué brazos tan tiernos! Ah, y el cuerpito, el tronquito. ¡Qué lindo! Una boquita así. Sus cachetitos, sus orejas, miren, orejas, cachetes o mejillas y su pelito, miren qué pelito tan rubio y lindo. Es rubia, es una niña, es una bebé súper linda y tierna. Y en su ropa hay flores de color rosado súper lindas. ¡Hola bebé Mimito! ¡Hola bebé Mimito de Baby Life! Tóma tu tete, mira. Vamos a cargarte aquí Mientras te tomas tu tetelito Creo que es suficiente Bebe minito, ven yo ayudo Listo bebe minito Ya están tus patas del cuerpo Revisadas y están muy bien Ahora amiguitos Veamos Hay que revisar sus oídos Vamos a revisar Oídos, orejas Está bien Está muy bien bebe Sí, muy bien Qué lindo Ahora vamos a Medir La presión Del bebé Te queda muy grande Bebe minitos Está muy bien Miren amiguitos estos números Vamos a decirlos juntos Uno Dos Tres Una carita feliz Muy bien amiguitos Ahora guardemos este maletín Con sus cosas dentro Bien ordenado Voy a llenar los juguetes Aquí Y esto Así Muy bien amiguitos Miren el maletín Canta conmigo El botiquín médico Canta conmigo De Fisher Price Y el bebé minitos Y el bebé minitos Vamos a dormirlo Para que juguemos también un rato con el botiquín A ver Tómate el tete Para dormirte Oh, ya tomaste uno, ¿verdad? Bueno Ahora vamos a darte tu dedito Vamos a darte tu dedito Y vamos a dormirte A dormir el bebé minitos Que se tiene que dormir Cierra tus ojitos Y duérmete ya Bebé minitos Hey, hey, hey Yupi, yupi, yupi Duérmete bebé minitos Duérmete ya Tan, tan, tan Ok, el bebé minitos tiene mucho sueño, amiguitos Así que lo voy a llevar a dormir Bueno Ven, bebé minitos Hasta aquí dormidito Aquí te pongo tu tatero Para que lo verás Toda Toda la noche Mientras duermes Ay Ustedes vieron lo tierno que se ve De mi minitos Ahora Van a ver lo divertida que es ¿Cómo es que se llama? La Lo divertida que es El botiquín médico De Canta conmigo De Fisher Price Miren Vamos a poner la música Amiguitos Respóndanle ¿Cómo se sienten hoy Al botiquín médico? ¿Cierto que bien? Muy bien Abecedario A, B, C, D, E, F, G H, I, J, K, L, M, N, M, I, O, P Q, R, S, T, U, V Doble, B, 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 X, Y, Y, Z Muy bien, amiguitos Amiguitos Vamos a revisarlos Vamos a revisarlos a ustedes Amiguitos Tuc, 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 tuc Ahora, amiguitos Sus oídos A ver Sí, están muy bien Amiguitos Muy saludables Y fuertes Eso está muy bien Amiguitos Hay que ser muy saludables Comer verduras Frutas Y comida muy sana Cerrado Ok, amiguitos ¿Entendieron? Hay que comer sano Y Las verduras Y las frutas Hay que comerlas ¿Por qué? ¿Por qué creen que el pedo bonito Es tan lindo? Porque el come muy bien Bueno Ahora pongamos el modo musical Es la hora musical ¡Auch, ay, ay, ay! ¡Qué dolor! ¡Auch, ay, ay! ¡Estoy bien! Tengo una cita con el doctor Voy a estar Hoy es ¡Ey! Bueno, amiguitos Espero que les haya gustado mucho El bebé, mimitos Y el botiquín médico Canta conmigo De Fisher Price Yo me divertí mucho Espero que ustedes igual Y que les haya encantado el video Suscríbanse Los veo en el próximo video Amiguitos ¡Chao, chao!